Hola a todos, yo soy Shinsei y espero que estén Genki y no Bempi. El otro día estaba escuchando a un señor que gritaba mucho y que hacía un análisis de Dragon Ball. Parecía que se estaba utilizando un diccionario equivocado y por eso es que quiero hacer este video y he venido un poco disfrazado con un disfraz casero de Kirin para informar a ustedes un poco sobre las referencias culturales que tiene Dragon Ball. Seguramente ya muchos de ustedes saben todo esto, pero un poco para reforzar y quizás para ayudar a señores gritones como ese que está un poco desviado. ¿Really, nigga? Quien creó este mundo fue el señor Akira Toriyama. Y ese señor es japonés, pero utilizó muchas referencias de la cultura china. Empezando con este libro de acá que se llama Viaje al Oeste, las aventuras del rey mono. Este es un libro muy importante dentro de la cultura china. En este libro nos cuentan la historia de un monje que va en peregrinación a recoger unos textos budistas y va acompañado por un mono muy travieso, muy malvado y también un chancho y un kapak. En todo el viaje viven muchas aventuras y el mono va aprendiendo a ser mejor persona. Es un libro del que se han hecho películas, series, todos muchos niños en Japón, en China, en toda Asia creo, conocen de la historia de Viaje al Oeste. Y el nombre de este mono es Sun Wukong. Y sirvió como referencia, como base para Sun Goku. Los dos tienen bakuro, los dos vuelan en nube voladora. Muchas personas pueden llamar la atención de Oye, ¿por qué a niños les llama mucho la atención este anime? Pero no es porque hayan luces que los haga enviciados con la historia, no. Incluso a adultos también les gusta mucho la historia de Dragon Ball. Pero no es porque hayan luces satánicas del diablo que llame la atención, sino porque naran la historia de un viaje. Es una historia épica, como Don Quijote, ¿no? Es una historia de travesía donde los personajes empiezan en un punto y para ir a otro punto. Y en ese viaje tiene muchas transformaciones, muchas conversiones internas. Y eso es lo que le da mucho de encanto a la historia, ¿no? La historia gusta porque siempre tenemos ese deseo de viajar, ese deseo de soñar. Otras referencias de la cultura china, por ejemplo, está en el traje de Uron, que por cierto, Uron, Uron viene del nombre de un té chino. Y su traje es el traje típico durante la época de Mao Zedong. También está el traje imperial de los Qin, este traje que utiliza en algún momento Gohan, ¿eh? Luego está el tema de la violencia en Dragon Ball, pero eso puede ser un poco debatible, pero si se da cuenta, esa violencia viene marcada por las referencias de las artes marciales. Es que Dragon Ball es un anime de Oriente, y en Ashi hay mucho de Kung Fu, de Karate, de todas esas cosas, y eso es lo que vemos en el anime. Y si su hijo se pone violento por ver Dragon Ball, piense un poco más en no dejar la televisión como niñera. Televisión no es niñera, ¿no? Y yo entiendo que usted necesita pasar, trabajar mucho para darle lo mejor a su hijo, pero televisión no es niñera, tiene que también darle un espacio para comunicarse con su hijo. No es solamente darle de comer y darle un techo, necesita también amor. Ese señor Betón parece que no ha aprendido muy bien inglés, ni español, ni japonés, porque utiliza una traducción un poco rara, o quizás su diccionario es un diccionario bamba. Él dice que Dragon Ball significa bestia en venida, pero yo sé que Dragon es Dragon, y Ball es Ball, o pelota. Entonces yo entiendo que para ese señor Dragon significa bestia, tendría sentido, ¿no? Y Ball significa en venida. Es un poco raro, ¿no? Porque yo me imagino a él cuando está hablando con su sambo, está de hora, está sembora, ¿no? Cuando quiere decir si está viniendo. De otros nombres, ese señor lo tiene todo mal. Por ejemplo, el creador, el señor Toriyama, ha utilizado muchos nombres de yasai, de verduras. Zanahoria en japonés es ninjin, pero en inglés es karoto, y le pusieron una K adicional y salió Kakaroto. Vegita, Radish. Sayajin viene de yasai, que sería verdura, y jin es de persona, se escribe así, ¿no? Jin, pero parece persona, ¿no? Algunas personas traducían sayajin como verdura, pero no está bien eso. Sayajin sería persona de saya. La traducción correcta sería sayajino, sayarensi, o algo así, pero no suena muy kakoyi, no suena muy bonito, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere decir peruano, tiene que decir perujin. Si usted quiere decir mexicano, tiene que decir mexikijujin. Y así es que pone país burasidim, ¿no? Y sale irano. Yo no veo Boku, ¿sabe por qué? Porque pico no es malo. Hay otros nombres como Burma, como Torankesu, como Burra. Eso es porque el japonés es un poco mañazón, ¿eh? Tenshinhan, diabóricamente rico, es un plato de comida. Tiene arroz y huevo encima y con una salsa. Es muy rico. También está Chaozi que viene de la palabra Chaozi. Es como unos labiores chinos. Gohan, esta palabra va a escuchar mucho en Japón y en familias Nikkei porque Gohan significa arroz y también significa comida. Es una forma de generar aquí en Perú, por ejemplo, en familias Nikkei, acá Gohan para decir que es hora de comer. Kuririn, ¿no? Kuririn viene de kuri. Kuri es como una almendra, es una avellana o algo así. Pico viene de una flauta. Genkidama, genkidama es genki, significa cuando uno está bien. No hay traducción exacta, creo, pero es cuando uno está bien de salud. Y dama viene de tama, ¿no? De bora. Sobre de esas, tengo tomadas de amigos de España. Kamehameha no es onda vital. El señor emperador de Hawái se va a ofender mucho. Akira Toriyama es muy fan de Hawái y por eso le puso a la técnica Kamehameha en honor al emperador de Hawái, Kamehameha. Por eso que también la isla de Mutenoshi es una isla porque está inspirada en Hawái. A pesar de toda esta explicación lógica, racional, yo creo que de Dragon Ball han nacido cosas muy diabóricas, como por ejemplo, la película, ¿no? Y también este señor es muy diabórico. Yada, ¿no? Si me han faltado cosas, por favor, díganmelo en la caja de comentarios. Sé que no he dicho todos los nombres porque son muchos. Puede compartir el video con su amigo Otaku para que se ponga feliz. O compártalo a otros señores gritones para que se pongan más gritones, ¿no? Espero que con este video no solamente haya podido aprender un poco más de cultura, haya podido también aprender algo de japonés. Y nos vemos a la próxima, ¿eh? Bye, bye, José León. Fuck you. Claro también. Fuck you. 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 Fuck you.